muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de construcción en el cual vamos a construir una casa flotando en el mar algunos de los materiales que vamos a utilizar en un principio para esta terrible construcción son los que pueden ir viendo en pantalla y ya como de costumbre tengo la zona bueno esta vez tengo la zona semi lista para ir arrancando así que con el tronco de roble vamos a dirigirnos hacia el fondo del mar del lugar donde queramos construir nuestra casa flotante y vamos a levantar un pilar hasta hacer tope con el nivel del mar si como pueden ver en pantalla luego de este lado vamos a tirar una barra de 12 bloques hacia atrás y luego que tengamos esta barra lista vamos a dirigirnos hacia esta esquina y vamos a volver a tirar otra barra más pero esta vez de 18 bloques y una vez que tengamos esta barra lista vamos a volver a tirar nuevamente 12 bloques hacia atrás y ya lo que resta es tan simple y tan fácil como unir una esquina con la otra y de esta manera lo que vamos a obtener va a ser la base si la base flotante de nuestra tremenda construcción del día de hoy que la verdad que espero que se queden hasta el final de este vídeo para que después me puedan decir si les gustó o no así que bueno entonces hacemos esta esquina exactamente lo mismo que hicimos en las otras esquinas y esto lo vamos a ir sacando porque ya no lo vamos a necesitar para más nada si era más que nada para poder construir esta base flotante entonces vamos a seleccionar la madera de abeúl y vamos a rellenar todo esto en este caso bueno yo como siempre les digo ustedes pueden ir variando los materiales que más les guste si en este caso yo utilizo estos materiales porque bueno fueron los que más o menos me gustaron para hacer esta tremenda construcción del día de hoy que hablando de construcción muchísima gente estuvo pidiendo una casa flotando en el mar así que bueno acá está espero que le guste discúlpenme en que esta vez no tenga los comentarios en pantalla porque bueno sucedió algo que estuve medio complicado así que mil disculpas pero la próxima salen así que bien entonces vamos a ir construyendo todo vamos a ir rellenando mejor dicho todo esto y mientras le voy contando que recuerden que al finalizar los vídeos sale ronda de comentarios de todos los comentarios que ustedes me hayan dejado ahí si o mejor dicho de alguno de los comentarios que recolectado durante estos días que me han dejado que la verdad muchísima pero muchísimas gracias a cada uno de ustedes que me va dejando sus comentarios ahí con toda su mejor onda que la verdad una genialidad total así que bien entonces una vez que tengamos esto listo vamos a agarrar las vallas en este caso son vallas de abeúl y vamos a rodear toda la construcción también agradezco un montonazo a toda la gente que está compartiendo los vídeos día a día que la verdad una genialidad total muchísima pero muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes que está compartiendo los vídeos desde ese lado que eso la verdad que me pone muy pero que muy contento así también como toda la gente que le está dando sus licasos a los vídeos que la verdad una genialidad total muy bien entonces una vez que tengamos esto todo vallado vamos a seleccionar el tronco de roble y presten atención si vamos a dejar un espacio y vamos a levantar un pilar de tres por este lado vamos a agarrar la madera de roble vamos a marcar 4 y vamos a cerrar todo por esta parte si luego volvemos nuevamente al tronco de roble levantamos un pilar de tres y por este lado vamos a agarrar la escalera y vamos a poner 1 2 3 y 4 y volvemos a levantar 1 2 3 4 y otra más 1 2 3 y 4 luego volvemos a la madera nuevamente roble y acá marcamos lo que sería el marco de la puerta agarramos el tronco un pilar de tres y volvemos nuevamente a la madera y marcamos cuatro bloques levantamos dos y cerramos si de esta manera va a quedar esa ventana doble nuevamente tres de roble de tronco de roble por acá y ya esta parte es tan simple y tan fácil como cerrarla toda así creo que no hay mucha pérdida es muy simple esta construcción es muy fácil honga así que no van a tener ningún pero ningún problema por este lado agarramos la escalera de roble dejamos dos espacios y ponemos una por acá otra por este lado y otra por este lado si le vamos a dar este reborde que la verdad queda muy pero que muy bueno y la hace a la escalera como un poco más no nos gusta agarramos la loza de madera y vamos rellenando toda esta parte si vamos a ir rellenando todo exceptuando la parte de la escalera obviamente no porque si no después no vamos a poder subir así que bien cerramos por acá por acá y cerramos este lado entonces comprobamos que podemos subir y bajar correctamente y ya tendríamos lista esta parte si luego agarramos la madera de abeul y vamos a marcar una barra por encima y de acá vamos a tirar hasta hacer tope con el vallado que habíamos armado anteriormente y levantamos uno dos por este lado ok volvemos a repetir el proceso tiramos hasta hacer tope con el vallado y le ponemos uno y dos de valla por este lado y ya juntamos una esquina con la otra y ya lo que resta es tan simple y tan fácil como rellenar toda esta parte si la verdad que creo que no hay mucha pérdida como les digo es fácil una vez que le pillen el el tranquito uff van a ir como tiro van a ir de tirón como quien diría no es cierto así que bien rellenamos toda esta parte también si porque esto va a ser otra de las bases de esta tremenda construcción así que vamos a armar esta construcción va a ser doble si doble piso sería como una casa flotante básica pero ojo porque tenemos de todo vamos a tener una sala también de encantamientos y de pociones así que madre mía espero que más o menos le guste la idea el concepto si y bueno y que después el resultado final ya veremos que es lo que queda no es cierto como quien dice bueno ahí va bien entonces vamos a agarrar la escalera de ave bull y vamos a bordear toda esta construcción y aprovecho mientras vamos bordando toda esta construcción para darle un agradecimiento muy pero muy grande a toda la gente que se va sumando al canal que la verdad madre mía de cómo vamos a tope de power no sé si ya éramos 16 creo así que una genialidad total y muchísimas pero muchísimas gracias en serio muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando al canal la verdad que una genialidad total cracks y eso creo que es el motor el motor a tope de power en el cual hoy me encuentro a tope acá tratando de sacar las mejores construcciones para cada uno de ustedes con la esperanza de que les guste tanto como a mí así que espero que les guste la construcción del día de hoy ya saben si es así mi caso viene arriba y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos más que invitados a pasarse más a pasarte a recorrer el canal que quizá quien dice que te gusta algún que otro video le dan mi caso y porque no hasta se suscriben no es cierto así que bien entonces ya tenemos lista esta tremenda escalera y vamos a volver nuevamente a vallar toda la toda la plataforma que hemos armado no es cierto madre mía no sé y la lengua la está trabando a niveles insospechados pero bueno es claro en la felicidad es todo 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 la madrugada la felicidad y el calor que está haciendo porque la verdad que hay una humedad tremenda hoy en el día del día la verdad que está bravísimo la mañana está tremenda bueno una vez que tengamos esto listo vamos a agarrar nuevamente el tronco roble vamos a dejar un espacio y vamos a por marcar 1 1 2 3 4 otro bloque más si hacemos 4 y por acá hacemos 1 2 otro bloque y por este lado 1 2 y otro bloque ok y ya le vamos dando doble bloque a cada pilar que habíamos puesto anteriormente si o sea hacemos 1 2 creo que se va entendiendo no es cierto oh my god qué pasa hoy omar no sé agarramos las escaleras de roble ponemos 1 2 y acá vamos a marcar otra puerta más porque ésta va a ser nuestra habitación si son como módulos creo que sería no la palabra correcta creo que tienen módulos esta construcción creo que se llaman así módulos así que bueno si no se llaman así madre mía es disculpen mensal y caso por las por la trabada de la lengua ya directamente bueno entonces vamos a cambiar el time si vamos a dejarlo de día para que podamos apreciar cada pequeño detallito de esta tremenda construcción ya después vamos a ver la construcción de noche porque me habían dicho también que que dejara cuando se hacía de noche para ver cómo quedaba la casa también de noche así que bueno yo voy cambiando el día así para que podamos seguir apreciando mientras la voy construyendo ya después de noche le damos el toquecito para que lo puedan ver también así que bien el agua así que la saco porque a veces es media molesta la lluvia mejor dicho no es cierto en media molesta no puedo construir cuando está lloviendo compañeros es como que no sé se me pone mal el ruido si es que estuve tratando de igual bajarle un poquito el sonido del ruido para que también podamos dejar y apreciar cuando está lloviendo pero bueno creo que eso ya se lo dejo a criterio de cada uno de ustedes y seguramente ustedes les debe gustar ahí ver la comprobación luego ya por sí mismo no cierto se la construyen en su bioma y ahí van a estar felices y contentos comprobando yo luego de noche sí que lo vamos a comprobar cómo queda así que bien entonces por acá una vez que tengamos esto listo que vieron cómo cómo queda esto y la verdad que van viendo van viendo no se van haciendo la idea como la como la tengo yo en la mente si más o menos la idea está está plasmada acá en pantalla la verdad que espectacular cómo va saliendo esta casa es una especie de estas casas tipo náufrago no una casa tipo náufrago o algo así una plataforma de acuática espectacular es más que una casa flotando en el mar sería una plataforma acuática está que me encanta me encanta cómo va quedando así que muy bien entonces por acá también vamos a bordear esta escalera con los vidrios y con los paneles en este caso de vidrio para que quede un poquito más bonito en este caso yo estoy usando los paneles de vidrios negros pero bueno ustedes pueden utilizar los vidrios que más les gusten o los que tengan en o sea lo que tengan a mano no es cierto en la situación en la que estén no es cierto o sea tampoco vamos a en un principio pueden tener vidrios comunes y después van a tener vidrios más bueno por acá vamos a tirar cuatro bloques hacia abajo sí y vamos a agarrar la manera de bull y vamos a sacar uno dos tres de este lado y otros tres más de este lado sí y luego desde acá vamos a hacer siete bloques hacia atrás vamos a hacer exactamente lo mismo de lado uno dos tres cuatro cinco seis y siete y ya es tan simple y tan fácil como unir una esquina con la otra luego vamos a agarrar vamos a rellenar mejor dicho todo esta parte decir todo el interior de esta otra plataforma flotante que esta plataforma ya la estamos construyendo debajo del mar sí que por cierto muchísima gente me dice Omar por qué no usaste las esponjas en la casa acuática porque bueno yo la quise construir para todo aquel que no tenga las esponjas sí porque hay hay gente que todavía está en versiones antiguas construyendo o jugando y no todos tenemos las esponjas bueno yo sí la tengo pero bueno ahora la vamos a usar y ahora vamos a usar las esponjas para que se queden felices y contentos sacamos esto ponemos esto por acá y vamos a hacer exactamente lo que hicimos en la plataforma de arriba así vamos a ir haciéndole esta especie de de determinado no es cierto como quien diría un terminado bien cookie y sensual para esta tremenda plataforma y ya lo que resta es tan simple y hacer esto en todas las esquinas es tan simple y tan fácil como hacer esto en todas las esquinas no es cierto vamos a ir terminando los bloques y o cerrando mejor dicho por esta parte y ya lo otro que queda es agarrar lo que serían los vidrios que ahora lo vamos a agarrar vamos a agarrar lo que serían los cristales y vamos a cerrar todo si vamos a murar todo con cristales porque ya saben creo que lo más bonito que hay de construir debajo del agua es tener las vistas no cierto así que yo digo no podemos cerrar acá con paredes cuando tenemos los cristales para cerrar toda esta tremenda base acuática así que estamos construyendo la verdad que ya le estoy poniendo más nombres a esta casa que ya ni sé cuál va a ser el título después oh my god base acuática plataforma acuática no sé como ustedes le quieran llamar casa de supervivencia acuática ya le digo se lo dejo a criterio de cada uno de ustedes así que bien entonces vamos a ir cerrando todo por esta parte y ya nos quedaría simplemente creo que más tres de acá madre mía si escuchan algún ruido medio raro es porque se largó a llover de una oh my god está lloviendo como si no hubiera un mañana y creo que está lloviendo acá también es madre mía pero si nos sincronizamos oh my god en minecraft se sincroniza con la vida real está lloviendo los dos lados no me lo puedo creer bueno no pasa nada no pasa nada vamos a seleccionar las esponjas y esta vez voy a usar las esponjas para que después no me digan amar porque no usaste las esponjas bueno no pasa nada no pasa nada usamos las esponjas y vamos sacando rápidamente el agua bueno 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 pero qué es lo que pasa vamos una por acá a ver me quedan otra por ahí otra por ahí a ver otra por acá y así vamos sacando de manera rápida y fácil toda el agua que teníamos en el interior de esta tremenda construcción de esta plataforma subacuática creo que no subacuática bueno entonces en fin vamos a agarrar las librerías y vamos a armar nuestra zona de encantamientos y de pociones si a ver vamos a elegir de este lado vamos a marcar siempre dejen un borde de distancia de que habíamos armado tiramos tres hacia atrás y le va a dar justito si está todo fríamente calculado cada cosita para que caiga en el lugar exacto así que bien ponemos mesa de encantamiento por este lado y ya tendríamos todo esto tan fácil y tan simple como ir rellenando toda esta parte si creo que va a quedar muy bueno esto muy bonito así que bien entonces por acá vamos a agarrar unas linternas de mar y vamos a ir dándole un poco de iluminación a toda esta parte que este pasillito lo voy a dejar si no 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 creo que lo saque porque creo que le da un toque bonito no es cierto le da un toque vistoso a esta parte como diciendo wow esto está todo debajo del agua y está así muy muy mítico muy mítico no es cierto muy épico sería la palabra indicada para el momento oh my god no si hoy la lengua está pero la verdad que terrible terrible impresionante bueno también recuerden que si se pasan por mi face cam van a tener una lista de sugerencias en la cual se encuentran construcciones que hemos construido anteriormente así que más que invitados ahí a recorrerse la lista de mi face cam y les comento que prontito si dios quiere para la semana que viene vamos a estar arrancando una nueva serie con mod así que preparados compañeros preparados para la aventura porque vamos a hacer un montón de construcciones en survival que veo que muchísima gente me está pidiendo que construyen survival así que bueno que mejor que aprovechar la serie para hacer muchísimas pero muchísimas construcciones así que atentos atentos al canal que se vienen muchísimas cositas nuevas y cookies que la verdad que le van a gustar así que bien entonces vamos rellenando toda esta parte y ya creo que tendríamos lista nuestra sala de encantamientos y pociones y hacemos el 2x1 si la verdad que una genialidad total eh una genialidad total esta tremenda construcción del día de hoy que espero que les esté gustando como más o menos se va viendo todo como más o menos va quedando si que se vayan haciendo la idea así que bien entonces vamos a empezar más o menos a ir poniendo algunas cositas decorativas y a la vez funcionales si porque bueno ya saben ustedes creo que lo repito en todos mis videos pero nunca está de más no es cierto decir que me gusta decorar con cosas 100% funcionales ya la decoración pro se la dejo para cada uno de ustedes si para que vean en que huequito pueden meter ciertas cosas que a ustedes les guste decorar como mesas y esto que el otro yo voy a decorar con lo simple con lo fácil por acá a lo mejor podríamos agregar no sé a ver un marco si y podríamos poner por esta parte podríamos poner una espada si quedaría cookie no una espada de diamond por acá madre mía mi inglés eh no si mi inglés la verdad que es impresionante últimamente la lengua no sé que le pasa es que igual ojo que ahora vengo madrugando bien vengo a tope de power pero no sé no sé pero bueno ya es costumbre esto así que bien entonces vamos a ir decorando más o menos un poco por acá lo que voy a hacer es hacer una pequeña zona de cultivos que creo que va a quedar genial y le va a dar un toque muy pero que muy espectacular aparte es una casa de supervivencia como le digo completa en el medio del mar así que bueno yo en este caso la armé cerca de la costa porque bueno es ilustrativo no es cierto ustedes la pueden construir en donde quieran eh no hay problema eso alguno si así que vamos a agarrar una asada vamos a agarrar eh sí algunas semillas tenemos semillas por este lado y estaría bueno agarrar la harina de hueso así que bien entonces vamos a hacer lo siguiente esto hay que hacerlo medio rapidito si el trigo puede crecer en cualquier lado no hay problema de que tenga cubos de agua ni nada así que si se apuran un poquito cuando le pasan la asada van a tener van a poder plantar trigo en cualquier parte tanto en survival si que bueno si en survival o sea madre mía si no sé a dónde quise ir ahí pero bueno no pasa nada o sea si están en survival y quieren plantar el trigo sin bloque de agua lo pueden hacer así de rápido si así de fácil y va a crecer no van a tener problema porque va a ir creciendo de a poquito a lo mejor no tengo comprobación si crece lento no pero creo que crece igual ya con el bloque de agua va a crecer obviamente un poco más rápido pero bueno si ustedes quieren hacerlo para decoración pueden plantarlo en cualquier lado sin necesidad de tener bloque de agua ópale ese arbusto no me gusta cómo quedó eh le vamos a dar un toque personalizado al arbusto a ver si viste considerando porque no me gustó vean ustedes después si pueden bueno si le toca el arbusto alto como me tocó a mí vamos a hacer lo siguiente vamos a ir marcando todo esto ópale creo que me cargué el cultivo madre mía no me la puedo creer oh my god me acabo de cargar de cargar el cultivo no sé por qué pasó esto ojo que esto no tendría que pasar en survival no si saltan arriba de los cultivos creo que no pasa nada va bueno ya hay que saltar yo cuando teníamos la serie de z extremo que por cierto si alguien no la vio más que invitado a pasarse ahí a recorrer la serie de z extremo en las cuales hemos construido un montón de cositas lamentablemente al final no fue muy bueno pero bueno ya ahí ya como ya deben saber muchísimos así que por si alguien no sabe quiere ver alguna zona de cultivo y esto que el otro ahí hemos construido zonas de cultivos establos si sala de encantamiento de pociones y muchas cositas más que están muy guays que si quieren verlas más que invitados así que bueno entonces por acá vamos armando este arbusto medio a lo random que creo que quedó bonito así no vamos a rellenar un poquito más por este lado así le vamos a poner otro por este lado y ya tendríamos ahí el arbusto bien cuqui y sensual en nuestra tremenda plataforma acuática que miren cómo va quedando esto ojo que va quedando muy pero que muy bueno bueno por este lado entonces vamos a poner lo que va a ser nuestra cama ya esta sería la habitación pro si la habitación copada de esta serie de esta construcción la verdad que no sé dónde quiere llegar mi mente con las palabras que tiene que va tirando la lengua va tirando la mente no sé qué es lo que pasa pero bueno no pasa nada papá huma así que bien entonces por acá a ver qué tenemos tenemos una cubeta unas cubetas no no si ya esto es esto es a lo pro a lo pro esto es trabada de lengua a lo pro o mejor dicho confusión de cosas no sé cómo llamarlo pero bueno no pasa nada vamos a ir poniendo alguna que otra cosita un cuadrito por este lado miren miren qué bueno que queda y bueno ya por acá vamos a poner un soporte de armadura y creo que dejaríamos la habitación lista para el uso ya dejaríamos esta habitación lista y copada y por acá ojo que me faltaría una puerta claro cómo sería que sería esta tremenda habitación si no tuviera una puerta ahora lo que les digo si esta casa creo que es una de las más seguras que hemos construido ojo que venía construyendo casas seguras pero me parece que está en la más segura de todas así que bueno vamos a ponerle algunas antorchas no voy a usar ni piedra luminosa ni linternas de mar en lo que va a ser la la plataforma así o sea en la plataforma vamos a usar todo antorchas y todo en la parte está vamos a usar toda antorcha que creo que le dan un toque más copados y más tipo náufrago o algo así más estilo amar no cierto así que viene entonces vamos a poner otra antorcha más por acá le ponemos el recuadro y apuntamos hacia el recuadro y ponemos la losa así como es muy fácil esto una vez que le tomen la onda ya van a ir como piña se acuerdan que en algunos que otro vídeo que he hecho la primera vez que hice esto madre mía compañeros le pegaba en cualquier lado la losa pero menos donde la tenía que invocar pero bueno ya ahora le he tomado un poquito la onda y ya miren miren voy como un pro bueno entonces listo esto miren miren cómo va quedando esto le vamos a dar una vueltita así así nocturnamente y la verdad que va quedando muy pero que muy bien y miren cómo se ve la plataforma subacuática y que la verdad una genialidad total así que bueno entonces vamos a volver de día porque todavía nos quedan muchísimas cositas más muchísimos detallitos más que agregarle a esta tremenda construcción así que vamos a poner una puerta por este lado para darle ese toque a privacidad no es cierto porque bueno ya en algunos lugares me olvido las puertas en otros lados las dejo pero bueno es como siempre le digo yo ustedes pueden ir decorando la casa como más quieran si le pueden agregar las cosas que yo no le agregué ya eso se lo dejo los detallitos que me van faltando a mí se los dejo para cada uno de ustedes y como les dije más que invitados si quieren dejarme su construcción si quieren mandarme foto de su construcción los invito a que se pasen por mi twitter ahí pueden mandarme la foto de sus casas que hayan construido no necesariamente tiene que ser la casa que yo haya construido pueden mandarme alguna que otra casa que ustedes hayan construido las voy a estar recolectando y más adelante vamos a hacer una especie de esos blogs que yo hago que no sé si son blogs o no pero bueno voy a hacer una especie de esos blogs recolectando las imágenes de cada uno de ustedes que me hayan mandado de sus construcciones y vamos a hacer un mini blog ahí comentando y charlando un rato si así que todo aquel que se quiera pasar por mi twitter es omar z craft más que invitados y me pueden mandar las imágenes de sus construcciones o comentarios recomendaciones lo que ustedes quieran también como siempre les digo debajo de este vídeo tienen ahí los comentarios en los cuales me pueden dejar sus recomendaciones de las nuevas construcciones que quieran dejarme para para las futuras construcciones mejor dicho no es cierto madre mía que enredo que dice ahí vamos de nuevo si ustedes quieren dejarme sus recomendaciones de construcciones pueden hacerla en los comentarios de este vídeo si recuerden que no lo voy respondiendo en tiempo informa pero tarde o temprano se los voy a responder si es que ya son muchísimos pero yo ahí voy a tope de power tratando de ir respondiendo en la medida de lo más rápido posible así que les pido paciencia y mil disculpas si no respondo rápido a sus comentarios pero sí que los leo ojo que los estoy leyendo a todos así que como les dijo y al principio muchísima pero muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se toma su tiempo en dejarme su comentario su recomendación ahí con toda su buena onda que la verdad una genialidad total y también le agradezco muchísimo a toda la gente que se va sumando que está copada y con el canal a tope de power así que muchas gracias y hay por cierto también recuerden que los nuevos vídeos salen los miércoles y los viernes es si todo sale bien si sale algo mal bueno ya el vídeo del miércoles va a pasar a estar el viernes y y el vídeo del viernes a lo mejor pasa a estar el sábado o mejor dicho el vídeo del miércoles pasa a estar el jueves y el vídeo del viernes el sábado o bueno entre esos cuatro días está si la cosa se complica o un poquito no es cierto como la semana pasada que se me había complicado con el pc pero bueno ya estamos recuperándonos ahí a tope de power así que por eso hoy les traigo otra construcción más que espero que les guste cómo va quedando esto espero que ahí estén a tope si y acá lo que estamos haciendo es voltear un poquito esta parte porque vieron que se notaba los bloques de tierra por debajo de esta parte entonces con las losas si ya está todo solucionado y miren cómo queda esto es la verdad que queda muy pero que muy copado así que entonces cerramos esta parte nos vamos hacia acá y ya tendríamos una zonita de cultivo de zanahorias y por acá lo que podríamos hacer a ver vamos a variar un poquito si es que puedo más o menos vamos a ir viendo qué es lo que podemos hacer no es cierto qué es lo que podemos inventar así que vamos a ir viendo me habían dicho también de armar varias cultivos y de poner varios cultivos y sí es la verdad siempre pongo los mismos cultivos así que vamos a ver ahora si ponemos diferentes cultivos y acá acá sí que le va a venir muy pero que muy bien porque no tenemos que esperen esta parte no la voy a hacer toda vamos a sacar esta parte ahora sí vamos a dejar como este caminito y vamos a rellenar toda esta otra parte de pasto así nos quedaría todo copadísimo nos quedaría como una mini sonita de cultivos en esta parte que la verdad va a quedar muy pero que muy bonita y muy vistosa así así que viene entonces agarramos la asada y vamos a agarrar vamos a agarrar unas semillas madre mía se me traba la lengua y se seca la garganta y la voz que está ahí a tope de power a ver vamos a agarrar unas patatas sí señor vamos a ir variando vamos a ponerle bastantes cositas a esta sonita de cultivos una zanahoria bueno zanahoria ya teníamos en el otro lado pero vamos a poner un par también por acá que me faltarían unas semillas de bueno ahora vamos a ver a ver qué nos falta ver nos faltarían unas semillas de calabaza cacao remolacha unas semillas de remolacha y ya con esto creo que más o menos tendríamos bastantes cositas de las que se pueden plantar en survival así que una genialidad total que por cierto las semillas de remolacha creo que ahora en la nueva en la 11 punto punto en la 1.11.2 creo que ya están las semillas y se pueden conseguir así que una genialidad total también muy pronto creo que se viene la 11 punto la 1.12 creo así que wow madre mía qué bueno que va a estar eso por eso estoy ahí con el tema de la serie también medio complicado porque claro digo a ver no sabía qué elegir si jugar en la 1.10.2 o jugarla en la 1.11.2 el tema es que no hay muchos mod para ninguna de las dos versiones así que digo bueno vamos a ver y vamos a tratar de jugar en la 1.11 porque en fin de cuenta bueno a ver acá no sé qué quiero inventar vamos a sacar esto porque no me gusta cómo va quedando lo vamos a dejar así si la sonita de cultivos así como está y la vamos a cebar un poco para que vean ustedes cómo queda todo esto y como les decía no hay muchos mod para las dos versiones así que me decidí por la 1.11.2 y ahí vamos a estar viendo si el seleccionado igual algunos moda y bastantes mod de los que me han gustado había unos cuáles había no había muchos y entre los muchos que no había seleccioné algunos cuantos que si me gustaron así que bueno vamos a ver ya van a ver ya van a ver este miércoles si dios quiere si todo sale bien vamos a tener el primer capitulación y bueno ya nos quedaría entonces a ver esta parte le voy a poner una crafting por acá y vamos a agarrar otro cofre más doble por este lado y lo vamos a poner así oh my god de compañeros así la verdad que la lengua ahí como les explico pero acá me está faltando unas antorchas si no nos vamos a tener iluminada esta parte así que le vamos a poner las antorchitas una losa por este lado y vamos a poner nuevamente las antorchas por acá y otra antorcha más por este lado que la verdad que con el tema de las antorchas esto parece una 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 balsa de supervivencia total acuática de la verdad impresionante un naufragio tremendo miren no la verdad que una genialidad total una genialidad total como ha quedado esta tremenda construcción del día de hoy espero que a ustedes también les esté gustando tanto como a mí si es así ya saben el y caso bien arriba para saber si les gustó esta construcción o no comentarios compartidas ahí a tope de power que la verdad madre mía es madre mía compañeros como nos ha quedado esto es una genialidad total y bueno por acá ya le pueden hacer una entradita así porque para el barquito para cómo sería arrimarnos no cierto con el barquito así que podríamos hacer una entradita por ahí a ver podríamos poner esto así no sé le estoy viendo el vistazo pero no me gusta lo vamos a sacar y ya eso se lo dejo para criterio de cada uno de ustedes así que bueno mi friends gamer mis compañeros creo que hasta acá vamos a ir dejando lo que va a ser la tremenda construcción del día de hoy que la verdad una genialidad total le vamos a hacer antes de cerrar le vamos a hacer un mini tour porque creo que merece la pena esto no es cierto merece la pena el mini recorrido que la verdad compañeros y compañeros cómo ha quedado esto la verdad que una genialidad total no me gusta me gusta por acá tenemos todo esto si la alfombrita y que decora a tope de power por esta parte mini zona de cultivos de trigo volvemos hacia este lado tenemos nuestra habitación con el soporte de armaduras y todo bajamos por estas escaleras y vamos a tener otra zona de cultivos bien variadita y ya la verdad que esto nos ha salido a la pipetua compañeros se nos ha salido espectacular así que creo que hasta acá vamos a ir dejando lo que sería el videazo del día de hoy como siempre muchísima pero muchísimas gracias a cada uno de ustedes por los comentarios que me va dejando desde ese lado por toda la buena onda que me transmiten por esos licas o que le van dando día a día a cada uno de los vídeos y la verdad que muchísima pero muchísimas gracias a toda la gente que está compartiendo los vídeos en el canal que eso me pone muy pero que muy contento también a toda la gente que se va sumando nueva que la verdad muchas gracias muchas gracias por sumarse al canal que como siempre digo no los considero subs sino que los considero mis friends gamer ahí mis compañeros de aventuras minecrafteros constructores a tope de power así que bueno les mando un fuerte abrazo para todos como siempre muchísimas pero muchísimas gracias por estar acompañándome desde ese lado y nos vemos en una próxima construcción chau chau y y y y y y y y y ¡Suscríbete!